Bueno, yo creo que empezamos, ya se os parece. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de transfer del CSIC con la Cámara. Hoy tenemos una importantísima novedad y es que después de casi dos años de este formato del que nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos y quedado yo creo que muy fructíferos resultados, hay un cambio en la delegación del CSIC en Asturias, nos deja provisionalmente al menos, no emocionalmente porque promete estar muy cerca de nosotros Ángeles Borrego con la que hemos tenido una relación muy cordial y yo creo que es una colaboración muy estrecha que nos ha dejado una huella extraordinaria. Pero también es verdad que la releva María Fernández con quien ya hemos tenido también ocasión de compartir varias jornadas y que viene con un entusiasmo y unas ganas que seguro lo va a hacer fantásticamente bien como todo lo que hace. El otro día todavía tuvimos la ocasión de estar en ese acto tan magnífico de la primera piedra de Lipla que creo que es un acontecimiento muy importante para Oviedo y para la región, para Asturias en general y que es la consecuencia de los esfuerzos enormes tanto de María como de la presidenta del CSIC, Rosa Fernández, que ha puesto mucho empeñamiento. Bueno, bienvenida a la IA, esperamos contar, ya sabéis que la relación con el CSIC y la Cámara cada vez es más estrecha, es una relación de vecindad física porque compartimos este edificio, pero sobre todo es una relación de vecindad emocional que yo creo que vamos a hacer fructífera. Rosa, yo creo que también comparte este proyecto y este formato concreto de los transfer yo creo que lo vamos a todavía hacer más grande en el futuro. Hoy, como siempre, escogéis unos temas de máximo interés, la nutrición y la salud en edades extremas de la vida, bueno, con esta participación de científicos tan destacados como sois todos vosotros y que, bueno, para el mundo empresarial, que es esta la sustancia de estos transfer, ese compartir información que pueda ser útil entre el mundo de la ciencia y el mundo de las empresas, seguro que hoy será otro capítulo importante de todo ello. Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra participación y nada, les cedo la palabra a María. Muchas gracias, José Manuel, por tus palabras, por tu acogida aquí en la Cámara de Comercio desde el primer día, que me hace que nos sintamos todos en casa. Buenos días a todos y a todas. Hoy os doy la bienvenida por partida doble. Primero, porque es el primer transfer del año 2021 y segundo, porque tal como ha comentado José Manuel, pues me estreno como delegada institucional del CSIC en Asturias. Estoy ilusionada con esta nueva tarea y quiero, sobre todo, también dar las gracias a mi antecesora, a la doctora Ángeles Gómez, tal como dijo José Manuel, por su entusiasmo y por su dedicación en estos años a la delegación, donde, gracias a su trabajo, junto con todo el personal de delegación, se han tejido lazos con las instituciones del Principado e impulsando nuevas sinergias de colaboración con empresas y favoreciendo la divulgación científica y la comunicación a toda la sociedad. Estos son los compromisos que las delegaciones institucionales realizamos en las comunidades autónomas y que espero seguir contribuyendo a ello. Cada vez es más obvio que la salud es una tarea de todos y que en temas de salud, de bienestar y de desarrollo económico y medioambiente tenemos camino para seguir investigando y avanzando. Asturias, como muchas otras comunidades autónomas, tienen una población mayor muy significativa. Esto conlleva, como todos conocéis, problemas de salud que debemos de abordar desde la ciencia. Es necesario mejorar la nutrición y la salud para conseguir que lleguemos a edades avanzadas con una buena calidad de vida, para intentar reducir el problema sanitario, que nuestros mayores y que nosotros, cuando seamos mayores, estemos en las mejores condiciones de vida posible. Lo mismo ocurre con la alimentación en las primeras etapas de nuestra vida. Cada vez hay más evidencias científicas que demuestran la importancia de la alimentación en los primeros años de vida para lograr luego tener una mejor salud a lo largo de la misma. Abordar estas edades extremas nos permitirá, por tanto, conseguir a lo largo de la vida del ser una mano una mejora significativa que se verá reflejada, tanto social como económicamente. Hay también un gran desarrollo en la ciencia en el área de alimentación, con grandes líneas de investigación que encajan en el encargo de Naciones Unidas para la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible que entroncan perfectamente con la economía circular, la salud, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Y en este marco se encaja o se enmarca el transfer de hoy. Quiero comenzar también dando las gracias, en primer lugar, a mi compañera, a la profesora de investigación, Clara González, de LIPLA, que fue la encargada de la gestión de todo este transfer. Ella ha sido la impulsora y el contacto del transfer con los expertos que hoy nos acompañan. Y, por supuesto, quiero también significar la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo. Como ya se ha dicho José Manuel, la delegación del CSIC tenemos aquí nuestra casa. Y además de cuidarnos estupendamente, están comprometidos con la ciencia y la innovación y comprenden muy bien la importancia que tiene la investigación en la prosperidad de las empresas. La Cámara es una gran impulsora del eje biosanitario de nuestra región. Y le estamos muy agradecidos desde el CSIC por su continua colaboración para consolidar la I+, D+, I en el Principado. Bien, nuestros expertos de hoy son un claro ejemplo de la importancia de la colaboración entre la ciencia y la empresa. Contamos con tres investigadoras que son expertas en la nutrición y en la salud. Y además hoy nos acompañan dos empresas que son líderes, entre otras cosas, en el sector de la alimentación infantil. René Picot, que nació en los años 60 del pasado siglo en un salón de baile de anleo que he leído en vuestra página web. Con lo cual, si me compale y que están tan orgullosos de haber nacido en un garaje, creo que vosotros ya en los años 60 les llevabais buena ventaja. Y desde ese salón de baile, hoy estáis presentes en los cinco continentes. Los laboratorios Ordesa, que contamos con Luis, empresa también fundada a principios de los años 40 del pasado siglo, trabaja desde entonces en el desarrollo de fórmulas para mejorar la salud y la calidad de las personas. No cabe duda que el éxito de ambas empresas tiene mucho que ver con esa relación con la investigación y con la innovación, que es el alma mater de estos tránsitos. A continuación, paso a presentar a los expertos que hoy nos acompañan. Comenzaré con la doctora Sonia González. Sonia es profesora titular del área de fisiología de la Universidad de Oviedo e investigadora principal del grupo de investigación de microbiota y salud del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, el MISCO. Además de una amplia actividad académica relacionada con la nutrición a nivel tanto de máster como de grado, desempeña una actividad intensa en la investigación, en el estudio del impacto de la dieta sobre distintos marcadores biológicos relacionados con el estado de la salud. Fruto de esta investigación, ha publicado más de 60 artículos científicos en revistas de reconocido prestigio internacional, así como varios capítulos de libros, y ha dirigido tres tesis doctorales y múltiples trabajos de fin de grado y máster. Forma parte del Comité Científico de diversas entidades relacionadas con la alimentación en Asturias y ha sido miembro del jurado de los premios Luis Noé desde el año 2010. La doctora María del Carmen Collado, Carmen es ingeniera y grónomo y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia. Su etapa postdoctoral se realizó en el Functional Food Forum, en la Universidad de Turcu, en el grupo del doctor Seppo Salmine, del conocido prestigio internacional, y en la Universidad Complutense de Madrid, junto con Juan Miguel Rodríguez. Actualmente es investigadora científica del CSIC en el grupo de bacterias lácticas y probióticos del Departamento de Biotecnología en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IATA. También es profesora adjunta en la Universidad de Turcu. Su línea de trabajo se enmarca en el establecimiento de asociaciones entre la microbiota humana, la alimentación y la salud en el binomio materno-infantil. Es miembro activo de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, de la Sociedad Internacional de Investigación en Leche Humana y Lactancia, y también de la Sociedad Americana de Microbiología y Nutrición. Ha publicado más de 150 trabajos en revistas científicas indexadas en la temática de probióticos, microbiota, alimentación y salud. Ha colaborado como autora en 26 capítulos del libro. Ha participado en más de 100 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales de prestigio. Todo este currículum también se complementa con la concesión de hace unos años de las ERC, proyectos de reconocido prestigio internacional, que fue el primer proyecto ERC en el área de alimentos del FESIC. La doctora Nuria Salazar es doctora en Biología por la Universidad de Oviedo. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, en el IPLA, estudiando el efecto prebiótico de los exopolisacáridos aislados de bifidobacterias de diferente origen. Ha investigado en el estudio del impacto de los probióticos y los prebióticos en la microbiota intestinal en el contexto de la obesidad y otros trastornos metabólicos asociados. Desde el 2018, es investigadora también de DISPA en Asturias. Sus intereses de investigación incluyen los alimentos funcionales y la modulación de la microbiota intestinal a través de la dieta habitual en determinados grupos poblacionales, principalmente en un grupo tan problemático y tan numeroso en la actualidad como es la población obesa y la población anciana. Es autora y coautora de más de 65 publicaciones científicas, varios capítulos de libros, trabajos de divulgación, ha dirigido tesis doctoral y trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. El doctor Luis Noriega es doctor en Biología y realizó la tesis en el IPLA. Luis continuó su carrera profesional en la empresa privada, en el laboratorio Ordesa, como responsable de la planta piloto Láctea y en Pascual, formando parte del equipo de innovación abierta. Su experiencia en la empresa le ha permitido contribuir al proceso de desarrollo de sus nuevos productos, desde la generación de la idea con el consumidor, al lanzamiento y las implicaciones que ello tiene en otros departamentos de la empresa, como pueden ser producción y calidad. Y la doctora Isabel González es ingeniera química y doctora por la Universidad de Oviedo, diploma de estudios avanzados en tecnología del medio ambiente por esta universidad. Se incorpora a LILAS como técnico en I+.D. en 2004, dentro del programa Torres Quevedo de incorporación de doctores a la empresa. Es responsable de I+,D desde el año 2007 y responsable de I+,D y medio ambiente desde el año 2014 hasta la actualidad. Bueno, como veis, contamos con unos expertos de primer nivel para hablar del tema del transfer de hoy, que es la nutrición y la salud en las edades extremas de la vida. En primer lugar, quiero agradeceros a todos de manera muy especial vuestra presencia y que nos acompañéis hoy aquí. Vamos a ir formulando preguntas y bueno, vamos a intentar para que sea un debate muy fluido y muy dinámico. Entonces, si os parece, comenzamos con una... ¿Hemos perdido a Isabel? Sí, no sé. Esperamos... Igual hubo algún problema en Navia con Internet. Pues nos caímos los dos a la vez. Y tú ya... Esperamos unos segundos si os parece, a ver... O podemos empezar... Si os parece, podemos empezar... Mira, ya está, Isabel. Bueno, pues como decía, eso, lanzamos primero una primera pregunta y vamos para ir respondiendo. Entonces, ¿qué os parece desde vuestra experiencia? ¿Cuál es la importancia de abordar estas edades extremas de cara a enfocar nuevas líneas de investigación o bien ajustar las que ya tenemos en marcha? Podemos empezar, si queréis, con Sonia y seguimos. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación tanto a la cámara como al CSIC por contar conmigo y aprovecho, María, que no te había dado la enhorabuena. Así que, enhorabuena por el papel que te toca, mis mejores deseos para que lo lleves de manera satisfactoria, estoy segura de que tienes el éxito garantizado. Respondiendo a la pregunta que acabas de plantear, ¿cómo podríamos, no? Decías, aplicar lo que estábamos haciendo a las edades, en las edades extremas? Sí, ¿cómo abordar, no? ¿Cómo abordamos? Con nuestras líneas de investigación o con nuevas líneas de investigación futura. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva, Nuria? Sonia, ¿cómo? Yo, desde mi perspectiva, en los años que llevamos trabajando, que bueno, ya son unos cuantos, tanto en investigación en ancianos como ahora más recientemente en niños, pues hemos desarrollado bastante investigación básica, pero quizás nos falta dar ese paso hacia aquello que demanda tanto la empresa como la sociedad, ¿no? Porque siempre nos quedamos a la hora de hacer un artículo en esa frase de sería interesante llevar a cabo una estrategia de intervención para probar tal cosa, sería interesante ver si un producto rico en esto tendría tal impacto y sin embargo eso suele quedar en un buen deseo pero nos falta dar ese paso y creo que para eso iniciativas como la que tenemos hoy, ¿no? De tener en contacto a la empresa y de visibilizar un poco nuestros hallazgos pues pueden ser claves para poder continuar y también de cara a los siguientes años pues a mí me parece que una de las cuestiones que más influyen en todos los paradigmas que tenemos en la nutrición es el contexto social. Entonces, bueno, si ya veníamos de una crisis económica bastante aguda pues el contexto social en el que estamos posiblemente pueda condicionar muchas de las estrategias que tenemos que hacer en el futuro pensando en cómo aportar no solo una nutrición saludable sino que esté al alcance para todos tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como económico y eso me parece que va a ser un gran reto, ¿no? pero Asturias pues puede tener ahí alguna clave o unas cuantas para llevarlo a cabo. Muchas gracias, Sonia. Nuria, ¿cuál es tu opinión de cómo abordar estas edades extremas desde la investigación? ¿Cómo lo ves? Estará un segundín que todavía estás mutada o no sé. Ahora. Ahora, ahora. Perdona. Sí, bueno, nada, María. En primer lugar, bueno, pues eso, agradecer a todos los organizadores del transfer que me hayan brindado la oportunidad de estar aquí y yo un poco para abordar este transfer de nutrición en edades extremas he hecho una breve presentación de como cinco minutos para que se vea un poco cuál es el abordaje que llevamos en nuestro grupo de investigación. Entonces, si me permites voy a compartir la pantalla a ver si se ve se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Lo pongo en presentación a ver espera, no sé si está en modo presentación Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues nada, decir eso que en mi grupo de investigación llevamos ya muchos años estudiando pues microorganismos probióticos sustratos probióticos que son dos de las estrategias utilizadas en la alimentación funcional y cómo la administración de estos sustratos o microorganismos tienen una influencia sobre otros microorganismos los microorganismos de la microbiota intestinal. En el caso de mi principal campo de trabajo me he centrado en envejecimiento y quisiera pues dar unas pinceladas de en qué consiste el envejecimiento y por qué considero que es importante este el colectivo de la tercera edad y las personas avanzadas para estudiar la interacción entre microbiota salud y nutrición. Bueno, pues en primer lugar eso decir que el envejecimiento es un proceso fisiológico natural es uno de los grandes retes del siglo XXI es un fenómeno global y uno de los problemas asociados a estas personas de edad avanzada es que suelen tener pues diferentes enfermedades recurrentes digestivas infecciosas también facturas óseas que disminuyen su calidad de vida y por tanto aumentan de manera exponencial el gasto sanitario y representan un problema de sostenibilidad para lo que es la sociedad actual porque además como bien indicaste cada vez somos poblaciones más envejecidas en nuestro grupo de investigación hemos abordado el estudio de la interacción entre la microbiota y la dieta en diferentes grupos de población desde el inicio de la vida recién nacidos hasta el final de la vida y bueno en mi caso también por ejemplo con población obesa ¿por qué es importante estudiar el envejecimiento? Bueno, pues porque es un es un proceso multifactorial y muy complejo en el que se ven influenciados o deteriorados diferentes sistemas en primer lugar por ejemplo en el caso del sistema inmune se produce una desregulación lo que se llama inmunosenesencia perdón y en este grupo poblacional suelen disminuir la actividad de determinadas células inmunes como son las células natural killer y las células por ejemplo T y este colectivo suele caracterizarse por un estado proinflamatorio este sistema este estado proinflamatorio también se da lugar a nivel del sistema nervioso y de hecho estas personas suelen caracterizarse por problemas cognitivos y diferentes enfermedades neurodegenerativas además de los problemas a nivel del sistema inmune también tienen diferentes alteraciones a lo largo del trato gastrointestinal tienen dificultades por ejemplo de masticación problemas de mala absorción el tránsito suele ser más lento y estos cambios o alteraciones en el trato gastrointestinal junto con los cambios en el apetito los factores socioeconómicos contribuyen a que estas personas tengan diferentes dietas diferentes que cambien sus los alimentos que ingieren provocando deficiencias nutricionales y problemas de malnutrición además estos problemas de malnutrición también tienen una importante repercusión sobre lo que es por ejemplo los problemas de sarcopenia por ello es muy importante abordar y profundizar en el estudio de todos estos procesos además en el caso de la microbiota sabemos tanto nosotros como otros grupos de investigación que al final de la vida se produce unos cambios hacia una microbiota menos diversa y generalmente más inestable por lo tanto este colectivo representa un grupo poblacional muy interesante y muy importante para el estudio de la interacción entre la microbiota la nutrición y la salud ¿y cómo abordamos este estudio? bueno pues en primer lugar lo que hacemos es comparar una población determinada en este caso por ejemplo ancianos o personas de edad avanzada con otro grupo control de menor edad por ejemplo adultos de menor edad y lo que nos fijamos en primer lugar es por ejemplo en ver cambios tanto en la composición como la actividad metabólica de la microbiota intestinal pero no únicamente nos centramos en la microbiota también intentamos buscar posibles dianas intervención pues a nivel de alimentación estudiando su dieta habitual sobre el sistema inmune sobre el sistema endocrino con el fin de identificar objetivos de actuación una vez que identificamos estos objetivos pues intentamos revertirlos pues bien con la administración de alimentos funcionales como pueden ser probióticos prebióticos dietas adaptadas por ejemplo a este a esto colectivo o incluso suplementos todo ello con el fin de promover una mejor calidad de vida y un envejecimiento saludable en este grupo poblacional voy a dejar de compartir y por eso bueno un poco contestando a lo que nos indicas pues yo creo que este grupo poblacional es muy importante creemos que es uno de los principales grupos en los que se debe centrar el estudio de la interacción entre la salud y la nutrición y por supuesto estudiando también la microbiota que es un agente interactuador entre ambos sistemas muy bien gracias Nuria y vosotros Carmen como desde tu grupo de investigación como veis las líneas las nuevas líneas como la ajusta a las nuevas líneas de investigación igual que mis compañeras primero muchísimas gracias por contar conmigo para este seminario y este transfer para mí es un placer participar con todos vosotros nosotros en nuestro grupo de trabajo estamos trabajando sobre todo en el entorno materno infantil bueno hay muchísima evidencia que muestra que la salud se programa en la infancia y en la infancia es cuando ocurren un montón de cosas pues ocurren los procesos de colonización microbiana como ha comentado Nuria Salazar en paralelo también ocurre el desarrollo y la maduración del sistema inmune y también ocurre todo el desarrollo neurocognitivo y psicomotor entonces cualquier cosa que ocurra en ese periodo extremo de la vida en la etapa temprana va a tener repercusiones después durante la edad adulta y también luego en la tercera edad por tanto en este momento en esta etapa crítica de la vida la alimentación juega un papel muy importante porque va a dirigir ese proceso de colonización y esa maduración del sistema inmune por tanto es un punto muy importante a estudiar dentro de la alimentación infantil no hay que olvidar el papel tan importante que juega la lactancia materna la leche materna no solo por su composición en nutrientes sino porque tiene una composición que va mucho más allá de esa nutrición porque contiene una gran diversidad de compuestos bioactivos que además tienen dialas específicas en ese niño en desarrollo y van a influenciar el desarrollo del niño y su posterior salud también sabemos que un niño sano va a ser un adulto sano cuando ya tenemos un niño con algún problema pues hay mucho más riesgo de que ese adulto tenga problemas por tanto esa nutrición esa alimentación en las edades tempranas de la vida en este caso la lactancia y posteriormente seguir con una dieta equilibrada es muy importante y en este entorno también estamos trabajando en una línea que no se tiene muy en cuenta y es que realmente la salud humana incluso empieza desde el útero y durante la gestación hay mucha información sobre lo que no tienes que comer pero nadie nos está indicando qué comer por ejemplo para cuidar nuestra microbiota porque la microbiota materna es la principal fuente de microbiota para nuestros niños y va a tener esa huella en ese proceso de colonización por tanto si las madres tienen microbiotas alteradas pues debido a una mala alimentación a enfermedades o a cualquier otro tipo de problemas van a ser transferidas a esos niños creando o sea favoreciendo esa microbiota alterada que va a tener repercusiones después en el sistema inmune y en lo que hemos comentado entonces yo creo que también la parte de cómo cuidar nuestra alimentación y nuestras bacterias durante la gestación y durante la lactancia y luego también en el niño son áreas que las que estamos trabajando y creo que también son muy importantes para los futuros desarrollos de intervenciones de nuevos alimentos etcétera que van a tener ese impacto en la salud humana al final sí desde luego es muy interesante lo que dices esa visión a lo largo realmente de toda la vida desde ya desde la madre en sus primeros momentos de la gestación Luis vosotros desde Ordesa cómo veis cómo enfocáis la importancia de abordar estas edades extremas en vuestras líneas de investigación si quieres comparto voy a compartir una pequeña presentación donde explico un poco lo que son las líneas de las líneas de investigación de Ordesa y qué gama de productos tenemos ahora mismo primero de todo dar las gracias a la cámara y al CSIC por la invitación en nombre de Ordesa y a título personal pues bueno siempre es un placer estar rodeado de gente conocida de Lipla y de en mi segunda casa y a título personal también pues bueno como padre de una niña de 14 años y otra de 12 pues bueno está rodeado de mujeres pues también quiere decir que bueno que la ciencia avanza y que ya los techos de cristal ya se están rompiendo que siempre es positivo como bien dijo Marial es una empresa española fundada en Huesca hace más de 75 años y comenzó en el mundo de la alimentación infantil cuando empecé yo en Ordesa hace 13-14 años las marcas que teníamos eran Blemil y Blevit y Vitafos y a lo largo de estos años pues bueno somos un país envejecido cada vez la natalidad es más baja pues Ordesa llevó a cabo una diversificación primero una diversificación geográfica estamos aparte de estar en España estamos presentes también en Sudamérica Colombia Perú Ecuador en Oriente Medio y ahora en el sudeste asiático pero además también una diversificación en productos algunos más un poco pues como más más inmediatos pues no pues tienes leches de niños desde cero desde recién nacidos hasta el año las leches tres pues luego es el mismo target o complementos pediátricos tienes niños que están alimentados pues les das también complementos pediátricos otras amas pues ya es un poquito más adyacente desde productos para alimentación infantil para niños para el cuidado de la madre alimentación para sobre todo más para seniors o momentos nutricionales comprometidos y la última gama que se ha incorporado que es la gama con la tur que es de colágeno cada gama también pues un poco un poco ampliada entonces como lo que hacemos desde Ordeza es atacar distintos distintos momentos comprometidos en la nutrición con distintas herramientas y las líneas de investigación que estamos trabajando pues son estas tanto la protección de salud intestinal con unos trabajos bastante avanzados en una con una ayuda a frío de bacteria en las que ha trabajado algún proyecto el IPLA alergias e intolerancias por ejemplo una leche de una fórmula infantil a base de arroz crecimiento óptimo donde entra todo el tema de la prevención de la obesidad con nuevos ingredientes como son los OS función cognitiva y visual que comentaba Carmen todo el tema de los DHAs prevención de la malnutrición la salud de la mujer y la salud articular que es la última la última gama en la que estamos trabajando voy a dejar de compartir y un poquito contestando a tu pregunta yo creo que lo que tenemos ahora mismo en España sabemos que España Europa en general es la población cada vez más envejecida entonces el gasto sanitario se va a disparar entonces la nutrición es una forma de prevención y las empresas tenemos que dar empresas junto con los centros de investigación junto a la el mundo de la investigación tenemos que dar respuesta a este gran problema que tenemos encima de la mesa y juntos porque antes si es verdad que antes las empresas o los centros de investigación cada uno iba por su lado o podías ir por su lado hoy en día nadie puede ir cambia todo tan rápido que tenemos que colaborar todos unos con otros si sin duda hemos perdido Isabel no se si nos oyes hemos perdido Isabel no se si nos oyes Isabel no bueno le dejo sigo sigo adelante y luego volvemos de nuevo con la opinión de Isabel Sonia ¿cómo ves tú que influye nuestra dieta en una buena salud? ah mira ah perdona Isabel como desde Renipicot ¿cómo veis vosotros eso la importancia de abordar estas edades extremas? bueno en primer lugar como ya han ido haciendo todos los ponentes parece que me repito por ser la última pero bueno quiero aprovechar para agradeceros la invitación a participar y pido disculpas porque se me ha ido la conexión en un en un par de momentos me perdí mi presentación al principio cuando me presentaste yo no sé ni si se quedó la imagen ahí parada o demás porque perdí la conexión y volví a incorporarme os pido os pido disculpas por el pequeño fallo fallo técnico pero bueno son cosas que pasan y cuando uno menos menos quiere bueno desde desde hilas os indico un poco qué es lo que hacemos porque bueno somos una industria láctea industrias lácteas asturianas y entonces pues desde ahí pues tenemos un como fabricante de productos lácteos tenemos una responsabilidad con con nuestros consumidores y con ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades no somos exclusivamente una industria láctea propiamente dicha porque aparte de productos más genéricos de de la industria láctea somos fabricantes como ya indicaste en tu presentación de alimentos infantiles y la alimentación infantil lleva siendo un pilar muy importante de nuestra producción desde hace más de 30 años ¿vale? fabricamos para distintos laboratorios farmacéuticos conocemos muy bien a Luis y Luis nos conoce muy bien a nosotros y fabricamos alimentación infantil además para distintos mercados a nivel internacional a prácticamente excepto en Oceanía salen fórmulas infantiles desde desde Anleo para para todas las partes del mundo para a través de distintas marcas marcas comerciales hay una evidencia científica muy clara como ya han adelantado mis compañeros hoy de las necesidades y de la importancia de la nutrición en la infancia e incluso antes del nacimiento del niño por eso hemos visto en los últimos años también el interés de esas leches para mamás que no dejan de ser también importantes nuestro interés siempre ha estado en avanzar en este en este campo en avanzar también en la obtención de esos ingredientes que muestran las investigaciones científicas que es importante incorporar para mejorar el perfil nutricional de estos productos no solo en alimentación infantil sino en tercera edad cada vez más también estamos estamos mirando más hacia la alimentación en la tercera edad o en situaciones de necesidades específicas y en ese sentido también estamos con un claro interés en el avance en investigación y en nuevos ingredientes para la nutrición adulta en ese sentido en los últimos años hemos establecido distintas colaboraciones para la realización de distintos proyectos de investigación para cumplir esos objetivos internamente y bueno así de los más reseñables de los últimos años cabría destacar la colaboración que hemos mantenido con el Cial para la obtención de galacto oligosacáridos y poder estamos ahora mismo por ejemplo en proceso de escalado industrial para poder obtener esos ingredientes e incorporarlos a las fórmulas que fabricamos en cuál es nuestro interés que es al final el interés global de todos los que estamos aquí nosotros estamos en el último eslabón de la cadena poniendo productos en el mercado y es nuestro compromiso el que esos productos cumplan realmente unas necesidades nutricionales y de salud del consumidor y precisamente en estas etapas tan críticas y bueno y especialmente pues ahora sí que vemos que tenemos una población también cada vez más envejecida entonces bueno sí que sí que es también muy importante el atacar esa franja de esa franja de edad sí 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 le preguntaba antes le preguntaba antes a Sonia Sonia ¿cómo crees que influye nuestra dieta en una buena salud y luego al hilo de las presentaciones de Luis Isabel que para las empresas el mercado es global ellos sus 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 compradores no están ni en Asturias ni en España no están realmente en todo el mundo entonces ¿crees que se puede establecer una línea global más global o bueno los países la dieta las costumbres de cada zona influyen mucho como 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 es esta influencia de nuestra dieta en la buena salud y en nuestro entorno geográfico la relación con el entorno geográfico bueno pues es muy buena pregunta la que plantea sin duda es interesante a ver por un lado en la influencia de la dieta y la salud pues bueno más o menos todos sabemos ya o está aprobado suficientemente que la dieta es uno de los agentes moduladores de nuestro estado de salud a muchos niveles como han mencionado antes, el sistema inmune, el desarrollo cognitivo y otra serie de marcadores, pero yo creo que hay que tener ahí también diferentes perspectivas o tener en cuenta el contexto, porque al final la salud tenemos un sumatorio de diferentes factores y el peso de la nutrición tenemos que tener en cuenta que es un peso que tiene un efecto relativamente moderado, pero yo por ejemplo a mis alumnos siempre les digo que tiene una ventaja muy importante y es que es un factor modulable, es decir, en muchas de las patologías que hablamos o que tratamos de prevenir hay un componente genético esencial sobre el que hoy por hoy o no podemos influir o podemos influir muy poco, pero la nutrición junto con otros hábitos del estilo de vida es algo que nosotros podemos cambiar, entonces eso es importante. ¿En qué estamos avanzando hoy en día? Pues quizás estamos bajando mucho a nivel de compuesto, a nivel incluso de molécula y cómo determinados componentes pueden tener un efecto sobre la salud. Por contar un poco más nuestra experiencia, en los últimos años pues nosotros hemos pormenorizado la ingesta de polifenoles en la dieta llegando a un gran detalle, pues más de 400 compuestos también de diferentes tipos de fibras y hemos visto pues desde el efecto antioxidante de estos compuestos hasta el efecto en la microbiota, en el sistema inmune y en otra serie de cosas. Eso es muy interesante para poder esclarecer mecanismos de actuación o para poder avanzar un poco más en el conocimiento, pero luego como tú planteas también nos deja abierta la pregunta desde hasta qué punto un compuesto va a tener el mismo efecto aquí o en una población oriental en la cual el estilo de vida que rodea es totalmente diferente. Y ahí tenemos por ejemplo la soja. Entonces yo creo que esa pregunta que tú haces es compleja de resolver, pero también nos permite un poco esa dualidad. Hay recomendaciones que bien podrían ser genéricas en cuanto a hábitos saludables y en cuanto a cambios y luego hay peculiaridades regionales o incluso nacionales y demás que también se podrían tener en cuanto a la optimización de productos. Y luego no olvidemos que desde el punto de vista nutricional, pues determinadas variedades que se pueden consumir estacionalmente, pues pueden tener un óptimo de beneficios para aquellas personas que lo consumen. Entonces bueno, podemos tener ahí diferentes ámbitos de actuación, yo creo que muy muy interesantes y que abren muchas líneas. Sin duda no, es un tema complejo y de esta complejidad no hay la necesidad de conjugar la investigación y la empresa para abordar la multitud de preguntas para las cuales no tenemos todavía respuesta. Me voy a dirigir ahora a Carmen. Carmen, nos has hecho una descripción de vuestras líneas de investigación, de la importancia de estas edades tempranas. ¿En qué pondrías o en qué cosas pondrías más énfasis de todas ellas a la hora de abordar esta alimentación en las edades tempranas de cara a mejorar el tránsito hacia la edad adulta? Es una buena pregunta y una pregunta difícil de contestar. Yo creo que se están haciendo avances muy grandes en la alimentación infantil, sobre todo lo que hablamos en las fórmulas infantiles, sobre todo las que van a partir de los seis meses, porque ya incluso hay evidencia científica que muestra que estas nuevas fórmulas infantiles se están incluyendo componentes biológicos que se han identificado en las leches maternas, por ejemplo, los oligosacáridos, se están incluyendo las formulaciones, se están incluyendo también bacterias probióticas, que la leche materna también tiene bacterias. O sea, se está intentando ver qué tiene la leche materna que a nivel funcional está ayudando a ese desarrollo adecuado del niño para incorporar así mejorar las fórmulas infantiles que tienen en la actualidad, porque también aunque la lactancia materna es lo que se tiene que seguir, hay algunos casos en los que no se puede y tenemos que dejar que las madres puedan elegir el mejor producto que puedan encontrar. Por tanto, aquí como se comentaba al principio, necesitamos esa unión del consumidor que necesitan las mujeres que buscan, la evidencia científica, la ciencia y luego las compañías, porque tenemos que dar una solución en conjunto, tenemos que ir juntos, como se ha comentado, para poder producir y desarrollar estos productos para la salud infantil. Luego yo creo que hay también un vacío en cuanto se empieza con la introducción de la alimentación complementaria, porque en España, en diferentes sitios, se introduce la alimentación de diferentes formas. Creo que no existe un patrón igualitario, por ejemplo, yo tengo tres hijos y en cada uno de ellos el primero empecé con la fruta, el otro empecé con el cereal, el otro... Entonces creo que todo eso todavía no sabemos cómo está influyendo a nivel de ese desarrollo del niño. Sí que se sabe el tema de introducción de posibles alimentos que tengan un componente alergénico o alérgeno, como por ejemplo pueden ser los frutos secos, cacahuete, etcétera, que sí que pueden tener una reacción, el pescado, el huevo y estas cosas, pero en cuanto a la alimentación en general todavía nos falta mucho por conocer y todavía en el área en la que trabajamos, que es la interacción con el microbioma, pues sabemos muy poco de si afecta a nivel de funcionalidad que se introduzca antes la fruta que los cereales. Sabemos muy poco y eso también va a tener un efecto en el niño, porque sabemos que las comunidades microbianas van evolucionando desde el parto hasta los últimos estudios, ahora incluso 10-15 años que van evolucionando y luego, como ha comentado Sonia, la dieta al final es el agente más importante que modula nuestra salud y también modula nuestras bacterias, porque cuando estamos alimentándonos, cuando consumimos producto, no solo utilizamos los nutrientes nosotros, sino que también nuestras bacterias y sabemos cada vez que esas bacterias que viven con nosotros y para nosotros, pues tienen un efecto en nuestra salud. Y uniendo con el área en la que trabaja Nuria, también sabemos que hay unos cambios muy importantes en la microbiota al final de la vida. Por tanto, esos dos extremos de la vida, la microbiota, tanto en composición como en diversidad y la interacción con el sistema inmune que en ambos se encuentra bastante desbalanceado, pues juega un papel muy importante. Y como hemos comentado, la parte de la nutrición y la alimentación en gestantes es algo también muy importante, porque eso siempre nos dicen, no comas esto porque tal, ten cuidado con el jamón, y al final, cómo ayudarnos a, por ejemplo, a cuidar nuestras bacterias, cómo alimentarnos de forma adecuada. No es solo comer más vegetales, también la diversidad de alimentos o la diversidad de vegetales es importante. Y luego también hay estudios que indican cómo se procesa el alimento, cómo se cocina, cuándo, a la hora en la que comemos. También sabemos que en España tenemos horarios muy diferentes y esto une también con lo que comentabais de la localización geográfica. Claro, en diferentes lugares, con diferentes estilos de vida, diferentes horarios de comida, diferentes también ritmos circadianos de día y noche, de sueño. Todo eso también va a afectar de algún modo a nuestro organismo, a nuestra fisiología y a nuestras bacterias. Y por tanto, intervenciones o alimentos que para un grupo, una localización determinada funcione, no significa que puedan funcionar en otras localizaciones o que sean adecuadas para otras localizaciones. Por tanto, la globalidad, como comentaba Sonia, es muy difícil, pero sí que es cierto que se pueden buscar patrones más generales para poder recomendar ciertas intervenciones o ciertos hábitos y estilos de vida. La verdad es que es muy apasionante y ahí además tenemos que meter también la idea gestacional de las madres que se retrasa respecto a hace unos años, que seguro que también es otra pieza clave en ese complejo, complejo puzzle. Nuria, bueno, yo sé de primera mano que la investigación de Nipla sobre probióticos y prebióticos que se lleva desarrollando ya hace 20 años, a lo mejor no sé si procede que yo diga con mucho éxito, pero de verdad que lo creo. Y se han abierto nuevos campos, nuevas líneas de investigación. ¿Cómo ves tú las perspectivas de estas líneas de investigación que se han ido abriendo? Por ejemplo, en tu caso, esa línea de investigación hacia la población envejecida. ¿Qué perspectivas le ves? ¿Cómo ves su evolución así en unos próximos años? A ver, yo creo que por ejemplo en el campo de los alimentos funcionales, los probióticos, los prebióticos, a ver, tradicionalmente pues se seleccionaban un probiótico que funcionaba para todo, con una cepa, digamos, que llamaban de oro, que funcionaba o que tenían varias funciones buenas. Lo que pasa que ahora lo que hemos ido viendo es que, bueno, que se deben seleccionar esos microorganismos pues siguiendo una evidencia científica basada en modelos in vitro, in vivo, estudios de intervención, y que no existe un probiótico para todo, sino una cepa determinada para una determinada función y sobre todo para una determinada población. Porque yo creo que tenemos que seleccionar esos microorganismos probióticos o esos prebióticos teniendo en cuenta, bueno, en mi caso que me centro en la microbiota, pues eso, las características del grupo poblacional y los cambios que se producen en la microbiota, por ejemplo, a lo largo de la vida. Sabemos que en la tercera edad, con las personas de edad avanzada, pues hay menor diversidad, hay determinados grupos bacterianos, por ejemplo, productores de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, roseburia, fecalibacterium, que sabemos que están normalmente disminuidos. Pues, por ejemplo, uno de los posibles objetivos es, por ejemplo, aumentarlos, bien sea a través de dar probióticos, sustratos probióticos, o simplemente modificando la dieta habitual. A veces simplemente modificando nuestra dieta, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Luego también tener en cuenta que, a ver, la microbiota, por supuesto, la alimentación es uno de los factores que más la modifican, pero existen muchos más ambientales. Pues el estrés, que hoy en día todos conocemos, el sueño, los medicamentos. Entonces, bueno, yo creo que es complejo abordar, digamos, por ejemplo, tratar o encontrar una alimentación para un grupo poblacional, porque debe tener una visión global en la que varios factores se vean, están interrelacionados y deben ser estudiados. Muy bien, gracias, Nuria. Luis, Isabel, me gustaría conocer desde la empresa vuestra experiencia de, bueno, la empresa además tiene muchos retos por delante, ¿no? El consumidor, la nutrición, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, ¿no? Tiene que ser, sin duda, es necesario combinar todo esto, que sin duda también es muy complicado, ¿no? Me gustaría saber, con vuestra experiencia desde la empresa y trabajando junto con los científicos, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para establecer ese vínculo, tal y como tú decías antes, Isabel, la empresa es el eslabón final de una cadena, los centros de investigación antes también os referíais vosotros, ¿no? Que muchas veces es necesario o no, porque decían, Sonia, ¿no? Pasar de esa última frase del artículo a ese eslabón final que estáis vosotros, ¿cómo veis el vínculo que se puede establecer, qué se puede hacer desde la empresa, qué le pedís vosotros también a los grupos de investigación, que además hoy nos acompañan excelentes grupos de investigación, o para que todos juntos caminemos en esa dirección, ¿no?, de ofrecer alimentos con propiedades nutricionales adecuadas a poblaciones concretas. Empiezo yo, Luis, me dejas la palabra. A ver, bueno, en primer lugar, bueno, que actos como este, en el que abrimos un debate sobre una cuestión tan importante como es la nutrición entre investigadores y empresas con distintos puntos de vista y demás, creo que son muy buenas iniciativas para poner encima de la mesa la visión que tenemos unos otros, las necesidades que puede haber, y ir rompiendo un poco ese miedo que yo creo que ya se rompió desde hace mucho, pues a dar ese salto desde la investigación básica a la investigación ya industrial y a materializar esos resultados científicos. A ver, obviamente, las empresas necesitamos la investigación básica, la investigación básica que se lleva a cabo en los centros de investigación. No tenemos capacidad, yo creo que muy poquitas empresas a nivel internacional y quizás en sectores más específicos como las grandes farmacéuticas, se pueden permitir llevar este tipo de investigaciones básicas que son necesarias para llegar a unas conclusiones claras de necesidades nutricionales, de efectos para la salud de ciertos compuestos y luego llevar toda la parte de desarrollo hasta materializar eso en el proceso industrial. Entonces, o sea, es fundamental que exista esa investigación en los centros de investigación, pero aparte que esa investigación vaya enfocada pues a las necesidades globales que tiene la sociedad para que se pueda materializar en un beneficio para todos. Eso creo que es fundamental. Y luego el establecer contacto con las empresas de los sectores específicos donde uno está trabajando para poder dar a conocer eso que está haciendo. Las empresas también, a través de los departamentos de I+.D., pues estamos también siempre buscando soluciones y quién está trabajando. Aunque hay soluciones que si no viene alguien a decirte esto existe y a lo mejor eso es el gran desarrollo del futuro, no se te va a ocurrir, quizás. Hay otras cosas que uno ve una necesidad y sí que puede ir a buscar, pero hay otros casos en los que no. Entonces, por parte de la empresa, cuando vemos que tenemos una necesidad, buscamos si tenemos que ir a algún centro de investigación a buscar ayuda. Nosotros, en los años que llevamos trabajando en este campo, siempre lo hemos hecho así y hemos establecido colaboraciones con universidades, con centros públicos de investigación, como con el CSIC, y al final establece algún tipo de colaboración. También las empresas, yo creo que estamos abiertas cuando vemos que hay trabajos que se están haciendo dentro de nuestro campo de interés que en un primer momento quizás no lo vemos como para materializarlo y demás, pero sí que podemos hacer algún tipo de apoyo de alguna manera y colaborar de alguna manera para que eso siga adelante. Hay cosas que luego son experiencias muy positivas y acaban en un nuevo producto, en un nuevo ingrediente y otras veces pues que no es así porque la investigación es así. Nosotros hemos estado en contacto con, o sea, tenemos colaboración con muchos grupos de investigación donde hemos empezado con cartas de apoyo, suministrando ingredientes para sus investigaciones y que luego se ha quedado ahí y otras veces pues que de ahí hemos pasado a un proyecto conjunto financiando directamente el trabajo del centro de investigación. Lo que está claro es que al final las empresas tenemos que ser rápidos en poner productos al mercado, podemos asumir los riesgos que podemos asumir y hay una pieza ahí con un riesgo muy elevado y un coste también muy elevado de investigación básica pues que desde la empresa directamente no podemos asumir. Entonces, por eso es muy importante que funcionen esas vías de traslado, de transferencia, de resultados de la investigación básica, eso de una investigación básica que sí que esté pensada en cubrir las necesidades globales del mercado. Ahora estamos hablando de nutrición pero tenemos otras patas como sostenibilidad y demás que también hay que tener muy presentes desde el primer momento porque ahora mismo, por ejemplo, algo que no vaya a cumplir ni a nivel de seguridad alimentaria porque ya sepamos bien desde la investigación básica que hay ahí alguna pata que no va a encajar para tener una aprobación de la EFSA, pues seguir por una de esas vías, por ejemplo, ya sería malgastar todos los recursos. Entonces, hay cosas que hay que tener muy en cuenta ya desde un primer momento y tener una visión clara de cuáles son los intereses que tenemos en la sociedad y que tenemos que cubrir y que se deben de comenzar a cubrir desde esa investigación básica. Gracias, Isabel. ¿Y vosotros, Luis, desde Ordesa? Bueno, desde Ordesa siempre Ordesa siempre es una empresa bastante innovadora y en contacto con centros de investigación sacando productos nuevos al mercado. Yo lo que veo, lo que vemos es que el mercado ha cambiado mucho. Ahora se demanda otro tipo de innovación. Ya no es poner algo en el mercado diciendo que es muy bueno y la gente lo va a comprar. El consumidor ya sabe más, el consumidor exige más y hay tendencias que tiran hacia un lado, tiran hacia otro. La gente quiere productos más naturales, quiere cosas más sostenibles, quiere cosas de kilómetro cero, local. Entonces, ahí hay unas tensiones que hay que tener en cuenta. Lo que ha generado esto es que proyectos muy largos, por ejemplo, de cuatro, cinco o seis años, ahora mismo para Ordesa, para muchas empresas es que no sabes dónde va a estar dentro de seis años el mercado, qué te va a estar demandando. Yo creo que lo que es muy importante ahora mismo es la agilidad, ser rápidos, ser capaces de sacar cosas rápido al mercado, probar, testar y si no funciona, probar otra cosa. Entonces, ahí los centros de investigación es una suerte para nosotros porque es una cantidad de información que por nosotros mismos no, una empresa es imposible que adquieras. Entonces, hay una red, se ha creado una red con muchos centros de investigación que cada vez colaboráis más entre unos y entre otros, no están tan cerrados y la solución que tiene un centro de Finlandia donde estaba Carmen o de Nueva Zelanda, pues puede ser la solución que tenga una empresa en Samboy o en Anleo. Entonces, creo que esto es lo importante, el ser ágiles, ser rápidos y poner en conjunto de todos la información porque a lo mejor el prebiótico que está trabajando, el isopolisacárido que trabaja Nuria interesa a Ordesa pero es que también va a interesar a otra empresa y hay que colaborar porque ahora mismo, pues eso, lo que decía Isabel, no hay generar, son costes, el producto es arriesgar, es invertir mucho dinero en algo, pero si el riesgo es compartido es mucho más fácil que salga adelante. Sin duda, la agilidad, yo creo que es algo que todos, la necesidad de la agilidad, yo creo que es algo que todos compartimos, porque también, claro, entendemos que si tienes que ir a, no, hay que esperar que salga una convocatoria, que presentes la propuesta, que se resuelva y que empieces a trabajar, bueno, pues en el marco de lo que tú dices, Luis, se ha pasado un año o año y medio, ¿no? Y claro, para vos, un año, año y medio es un tiempo que has perdido la oportunidad, posiblemente. Ya se ha pasado la oportunidad, yo creo que en ese sentido, bueno, os voy a preguntar también a vosotros, no sé si echáis en falta, ¿no?, algún mecanismo que no sé si tiene que proceder de parte del Ministerio de las Autonomías, ¿no?, que hubiera algún marco, ¿no?, más rápido para este tipo, ¿no?, de, bueno, se detecta un problema y yo creo que me pueden ayudar este grupo de investigación, ¿no?, que todo pudiera ser más rápido, ¿no?, en ese sentido a lo mejor, ¿no?, porque sí que es verdad que hay convocatorias pero me parece complicado, no sé, vuestra experiencia en este sentido, ¿cuál es? Sonia, Luis, Isabel, ¿cómo veis, no?, en este sentido la experiencia en este tipo de convocatorias y si sabéis, ¿no?, de otro tipo de marcos de trabajo que puedan ser más ágiles y que ayudarían mejor. Pues yo estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho Luis y Isabel, pero quisiera hacer también hincapié en una cosa, y es que yo creo que en el contexto actual el conocimiento abarca o avanza mucho más rápido también porque se tiende mucho a la interdisciplinaridad, ¿no? Como decía antes Nuria, pues partíamos de hace unos años en los que los microbiólogos miraban microorganismos, los de nutrición se centraban en recomendaciones nutricionales, los médicos estaban solamente en las patologías, pero ahora la mayor parte de los grupos ya tienen gente que tienen una perspectiva interdisciplinar que te ayuda a dar lugar o te ayuda a generar soluciones que son más complejas, que son más completas y realmente luego el paso para la creación del alimento y para, digamos, testarlo posteriormente, yo creo que ya está mucho más cerca, que a veces nos quedamos ahí pues por la dificultad para conectar, como decía Isabel, ¿no? Porque igual que ellos a lo mejor no tienen acceso a esa información, tú dices, va, qué interesante sería esto, pero ¿quién lo quiere? ¿Quién lo va a necesitar? Nosotros, por ejemplo, el año pasado, pues trabajando en niños y en la alimentación complementaria, tenemos más de mil niños seguidos hasta los dos años de edad y cuando nos pusimos a registrar las dietas pues empezamos a trabajar como habitualmente uno en uno anotando alimentos y como bien decía Luis es que claro, el crecimiento de alimentos, de fórmulas infantiles, de productos procesados es tan grande que tuvimos que acabar diseñando unas tablas de composición de alimentos y fíjate que las tablas las creamos y las publicamos y las publicitamos bueno, pues a través de los medios que conocemos porque en un congreso Mari Carmen nos dijo madre mía, estáis haciendo eso con el trabajo que lleva y por qué no lo dejáis ahí para que sea accesible por los demás porque si yo lo quiero usar tengo que empezar también de cero y dijimos pues esto que es algo tan básico que es compilar toda esa información y ponerla ahí hace falta y nos llamó muchísimo la atención eso que de la que lo íbamos haciendo ya salían más productos que teníamos que ir incorporando es como que tenía que ir dinámico entonces eso deja claro que la interacción tiene que estar ahí que va todo tan deprisa que en el momento que tú tienes un resultado pues lo ideal sería que esa información llegara yo no sé a través de qué vía si institucional o qué que llegara a las entidades ahí yo creo que también el CSIC yo por la parte que conozco como la Universidad de Oviedo por lo menos la universidad el año pasado ha trabajado muchísimo divulgación de la investigación que habíamos hecho y a nosotros nos ha servido para que gente que posiblemente no accedería al artículo científico sí que vea eso la nueva España y te diga hombre estáis haciendo esto porque muchas veces te vas al otro lado del mundo a buscar quién te resuelva un problema cuando a lo mejor tendrías alguien al lado que te lo podría resolver entonces bueno esas herramientas pienso que podrían facilitar muchísimo pues eso trabajo colaboraciones y el ponernos cara y eso el ver realmente cómo podríamos cooperar incluso con lo que lo que aumenta Sonia de la divulgación la divulgación es una herramienta también muy útil para las empresas porque las empresas han perdido delante del consumidor pues ya no tienes esa credibilidad que tenían antes que lanzaba hacía un lanzamiento un producto alguien se anunciaba en la tele y todo el mundo lo compraba ahora es como estos van a ganar dinero se ha perdido mucha credibilidad y en cambio la ciencia pues sigue teniendo esa credibilidad que pueda ayudar a que el consumidor pues interese por ese producto avalar científicamente una serie de productos que están en el mercado que también es una colaboración muy interesante no solamente el tema de ir de la investigación básica para ese ingrediente sino el soporte a esos ingredientes que se están empezando a utilizar Claro yo creo que la colaboración puede ser dual tanto probar vosotros cosas que obtengamos nosotros como a la inversa a veces uno necesita que le diseñen un estudio para probar el efecto de algo sobre la salud y poner una alegación de salud que efectivamente pues no sea cuestionada por el consumidor y que cumpla unas bases científicas y ahí pues la colaboración yo creo que que es esencial y el coste si me permitís pues supongo que la empresa lo verá desde otro punto de vista pero yo creo que el conocimiento se paga muy barato si comparado con lo que cuestan otras cosas posiblemente el marketing sea más caro de lo que vaya a costar la inversión en conocimiento entonces quizás lo que falle es el rendimiento que luego se le da y cuánto extra se le pueda sacar pero los presupuestos suelen ser bastante razonados o razonables en proporción a lo que pueda costar otro tipo de cosas a nivel social quizás tenemos que cambiar ahí un poco Estoy totalmente de acuerdo con Sonia creo que el tema de la creación de conocimiento la generación de conocimiento está un poco mal pagado y yo creo que sí que se deberían hacer más cosas y también estoy de acuerdo que el tema de la comunicación no está bien bien resuelto justo ayer asistí a una un seminario que comentaban que habían hecho un estudio de las redes de comunicación a través de Twitter Facebook y todo ese tipo de redes sociales y comentaban que los científicos solamente enviaban Twitter a científicos y la población no se enteraba que las empresas sí que tenían unas redes que llegaban a mucho más más allá y luego la población general solamente hablaba entre ellos entonces yo creo que tenemos ahora que intentar no sé de qué modo desarrollar estas estrategias para que ciencia industria y consumidores de algún modo pues nos nos conozcamos que se sepa que se está haciendo en ciencia porque yo también creo que la sociedad en general no conoce lo que se está haciendo en ciencia entonces piensa que los que estamos en los laboratorios somos gente un poco que está encerrada en su laboratorio que las empresas solo trabajan para ganar dinero cuando al final estamos trabajando tanto los científicos como las industrias para mejorar nuestra sociedad y en nuestro caso ahora mejorar la nutrición y la salud de nuestra población entonces yo creo que esa interacción y utilizando estas nuevas redes sociales y otras formas de comunicación son es una asignatura pendiente que tenemos la que tenemos que trabajar si Nuria no sé bueno yo estoy de acuerdo en todo lo que han comentado mis compañeros y bueno luego también yo creo que es importante también de cara a la administración también a lo mejor alguna convocatoria de cara a que se puedan pedir cosas conjuntamente entre empresa órganos de investigación porque yo creo que bueno y sobre todo que se pueda pedir y que se pueda pedir no sé si en cualquier momento pero más flexible que ahora que no haya convocatorias cerradas a las que tienes que pedir en un momento determinado y luego sobre todo los que somos investigadores jóvenes o no tan mayores que podamos pedir y poder solicitar proyectos porque muchas veces no nos es posible vamos yo creo que sí sin duda también tiene que ser es un conjunto de cosas que todos aporten algo pero lo que dice Nuria es que estas convocatorias cerradas sin duda también limitan en esa agilidad que yo creo que desde la empresa es una de las principales demandas también que las cosas vayan más ágiles tenemos que hacer una pequeña mención a esta tremenda situación de pandemia en la que estamos viviendo que bueno pues hace a todos reflexionar sobre el papel de la ciencia en la sociedad la salud la nutrición y la salud de la que hablamos hoy la salud yo creo que ha cobrado un valor especial en estos meses tan difíciles y a esto hay que combinar bueno pues también la superpoblación la sobrealimentación en algunos países la falta de alimentación sin embargo en otra parte del mundo ¿sois optimistas respecto a todos estos temas? ¿creéis que bueno la pandemia nos va a dejar por lo menos una visión diferente de las cosas y vamos a caminar en otra dirección en temas de nutrición por ejemplo en temas de salud ¿cómo lo veis? ¿desde la ciencia? ¿desde la empresa? yo quiero ser positiva en este sentido y pensar que todo este mal trago va a servir para algo y que ha servido para hacernos parar a pensar en el valor de la salud en el valor de la ciencia en estas cosas que vivimos dando por hecho y no nos paramos a pensar la importancia real que llegan a tener lo relevante es que son tanto para cada uno de nosotros a título individual como obviamente en conjunto y para la economía y el bueno y el devenir de todo yo quiero yo quiero pensar que que de aquí sí que sí que va a cambiar un poco la conciencia general porque quiero pensar en en que hay una mayoría de una mayoría de personas en las que en las que esto les ha hecho valorar la importancia de la ciencia de tener de tener una una base fuerte a nivel científico a nivel sanitario y además bueno todo lo relacionado con con la con la sostenibilidad que bueno ya parecía que era una preocupación creciente pero que que hemos visto la importancia de los recursos de lo local hay una serie de cosas que hayan quedado además además reforzadas en ese en ese sentido pero yo creo que sobre todo que se ha puesto en valor al conocimiento científico y a la importancia de la salud y creo que eso que eso va a quedar ahí a nivel a nivel general será lo positivo que podamos sacar de todo este de todo este mal trago yo quiero pensar como Isabel pero creo que cuando pase todo esto la gente se olvida muy rápido y volverá a lo que estábamos haciendo antes y creo que ese va a ser nuestro punto en el que tenemos que seguir reivindicando la importancia de la ciencia que no solo se acuerden de nosotros cuando hay algún problema porque no tenemos capacidad de reaccionar en tan poco cortos plazos de tiempo necesitamos una financiación continua para poder seguir avanzando en ciencia y poder tener respuestas adecuadas en los momentos adecuados no solo cuando es necesario por tanto creo que hay que seguir trabajando en ese aspecto porque bueno nos está demostrando que en esta tercera ola pues lo mismo al final los sanitarios los pínicos los investigadores son los que están ahí aguantando todo al principio eran aplausos ahora ya no hay aplausos parece que les toque cuando no es así y luego también se están desarrollando vacunas super importantes en España que a lo mejor con una financiación mucho más grande podríamos estar compitiendo frente a otra entonces yo creo que eso desde aquí llamar de que no solo se acuerde la sociedad de los investigadores y de los sanitarios cuando hace falta o cuando hay algún problema o hay alguna patología sino que siempre hay que estar ahí porque por ejemplo ahora toda la investigación se ha dirigido hacia el COVID cuando existen todavía muchísimas enfermedades hay cáncer hay otros problemas que se han paralizado por todo este tema entonces yo creo que la financiación no ha de estar relacionada con ningún tipo de necesidad sino que siempre ha de estar ahí porque la salud es importante y la investigación también bueno pues yo más o menos bueno creo que como mis compañeras quiero pensar que esto suponga un cambio a mí me da la sensación que entre la población sí que ha habido un cambio yo cuando estaba haciendo la tesis en mi familia me costaba que me entendieran lo que era hacer un doctorado porque era la primera en la familia en hacerlo y no acababan de entender muy bien para qué era aquello entonces me alegra ver que entre la sociedad se está empezando a entender qué es la investigación no tengo claro si entre los dirigentes que al final son los que gestionan los recursos con los que vivimos esa posición está tan clara porque a mí me parece que la ciencia se ningunea cada día cuando se parten de criterios de científicos que se omiten totalmente y que se toman decisiones basándose en no se sabe qué otras cosas entonces yo creo que el darle visión a la ciencia lo primero parte de ellos la sociedad se ha dado cuenta de que es necesario parte que desde arriba se le dé la importancia y el respaldo que merece y cuando un científico abre pues eso tenga algún tipo de peso en la toma de decisiones y luego como bien comentaba Mari Carmen es muy importante que nos mentalicemos que lo que tardamos años en producir como decía antes Luis Noriega o Isabel claro que es que ese conocimiento tardas muchos años en generarlo pero como estés cuatro o cinco años sin financiar un grupo te lo cargas y volver a partir de cero es prácticamente imposible entonces el gestionar los fondos de manera que haya una continuidad en esa financiación que haya una seguridad para la gente que acaba sus doctorados y que puede tener su carrera profesional o que tenga ahí un comodín hasta que encuentra otras posiciones posteriores eso es muy importante y mientras no invirtamos en eso pues el conocimiento que se ha formado durante años se nos va a ir y vamos a tener que ir pues a otros países a otros sitios donde tienen una posición un poco diferente a la nuestra ¿no? hoy tenemos bueno dos muy buenos ejemplos ¿no? de como dos doctores formados en la universidad ¿no? se incorporaron y encontraron su desarrollo profesional en la empresa que sin duda es una fantástica noticia y ojalá no que hubiera muchísimos más ejemplos como Isabel y como Luis y Nuria tú como eres optimista o Nuria estás apuntada a ver perdón que se me olvidó encender el micrófono a ver yo quiero ser optimista y creo que esta pandemia por lo menos ha abierto los ojos a la sociedad en cuanto al papel importante que tiene la ciencia lo que pasa que creo por lo menos lo que tengo a mi alrededor es que parece que solo es ciencia estudiar el COVID y cuesta mucho y lo digo por lo que tengo a mi alrededor de padres amigos que entiendan que eso que la ciencia son muchas áreas de investigación diferentes que cuesta mucho desarrollar los trabajos continuarlos y luego también creo que los nuevos investigadores o los jóvenes investigadores recién doctorados también de alguna manera no están animados en seguir la carrera científica porque no se lo estamos poniendo fácil bueno no es fácil tampoco para algunos de nosotros entonces bueno yo creo que sí que tiene que haber un cambio de mentalidad y que aunque la sociedad yo creo que ya nos valora más y ya entiende un poco más nuestro trabajo a lo mejor los dirigentes no 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 invierten tanto en ciencia como como se debería pero bueno yo quiero ser optimista y pensar que que bueno que esto haya abierto un poco los ojos a la sociedad de que nuestra labor es muy importante y que no somos eso solo personas con bata que no sabemos transmitir bueno eso también tenemos nosotros un poco de culpa de hecho todo lo que se lleva diciendo hoy a lo largo del transfer en que a veces no somos capaces de divulgar y transmitir lo que hacemos en ese sentido yo creo que estamos cambiando cada vez estamos haciendo más charlas en colegios institutos asociaciones de estudiantes pero quizás todavía nos queda trabajo por hacer y por valorar un poco más en la sociedad nuestro trabajo Gracias Nuria Luis Yo creo que la pandemia ha sido un toque de atención ha sido un susto decir eso como como humanidad como como conjuntos somos vulnerables hoy fue ahora es el COVID pero a lo mejor dentro de 10 15 años es el cambio climático el que nos nos sorprende y como país creo que ha demostrado pues que España era un gigante entre comillas con pies de barro estábamos muy apoyados en el sector servicios entonces a ver ahora qué pasa con todo el dinero que va a venir a ver dónde va a invertirse si se va a seguir haciendo lo de siempre o si realmente se va a apoyar empresas como Ilas que lleva 60 años o de esas 75 años la ciencia creo que España debe cambiar un poco completamente el modelo productivo que tiene hasta ahora y el ejemplo de las vacunas creo que es es muy claro había unos inmigrantes turcos en Alemania empezaron a trabajar hace mucho tiempo en una cosa loca que eran las vacunas de RNA y ahora son las que están funcionando y eso fue trabajo muy básico muy en un laboratorio poco a poco y ahora vemos los frutos está claro que lo decía Carmen hay que sembrar para luego poder en determinado momento recoger frutos y se necesita financiación claro lógicamente financiación que además lamentablemente ciencia siempre es lo primero que se cae cuando empiezan los recortes pues a lo mejor porque la gente no es tan directo una huelga de profesores o una huelga de médicos o de la Renfe lo notas más cerca que se pongan en huelga unos científicos pues al final no va a salir en la tele porque aparte pues es un sector un poco extraño que siempre se hacen horas de más siempre se pone más de su parte entonces bueno pues creo que que eso al final son los dirigentes los que tienen que darse cuenta porque la sociedad yo creo que sí se está dando cuenta que cuando ves la televisión debates que no sé los expertos ahora de los expertos la gente reclama oye que hay gente que se cree que es esto y se está tomando medidas completamente eso porque si hay expertos en Galicia toman unas medidas y nosotros aquí en Navia tenemos otras y al final estamos al lado la gente sabe que se están tomando medidas aleatorias un poco discrecionalmente y no hay ciencia pero la imagen de los científicos en la sociedad en general creo que en los últimos años está mejorando mucho y creo que eso va a quedar creo que es positivo bueno creo que tenemos que hacer eso lo que decía un esfuerzo todos conjunto por divulgar por dar a conocer lo que se hace a la sociedad a las empresas y yo creo que como bien comentabais antes lo que no hay duda es que tenemos que trabajar todos juntos y todos de la mano para seguir avanzando y para seguir alcanzar las demandas y los retos que nos vienen por delante que son muchos y muy interesantes el planeta la salud la nutrición bueno yo creo que tenemos retos por delante muy muy interesantes y yo creo que como bien decís que solo de la mano todos juntos los podremos alcanzar y los podremos abarcar bueno yo creo que tenemos que terminar la verdad es que yo me quedaría toda la tarde porque la conversación ha sido súper interesante y quiero agradeceros de nuevo el tiempo que nos habéis dedicado vuestra participación y bueno que esta es su casa verdad que esta es que esta es vuestra casa así que nada muchas gracias ya sabéis que esto queda grabado y que está disponible en la web de la de la delegación del CSIC así que y en youtube también así que de verdad que muchísimas gracias y nos veremos pronto muchas gracias un placer muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego